Buenas gente, que tal, como esta mi gente rocarroleras, que tal, como esta, ya saben que es lo primero que hacemos cuando agarramos la guitarra, calentamos, ya saben, no se olviden, por favor, siempre lo voy a hacer acordar para que después de unos días que hay me duele la mano, que ya me lastime, que ya me, por favor, no quiero pretextos después que no puedo tocar, que no se que, me iba a calentar hace rato ya, ya el tema de hoy, el tema de hoy es Triciclo Perú de los Mojarras, es que lo que pasa como estamos en, ¿no? en mes patrio acá en Perú, son temas peruanos, por este mes nomás, después ya vienen los temas ya, este, ¿no? voy a tocar este, temas, este, argentinos, ¿no? mexicanos, un rock un poco de inglés también, algunos temas por ahí, ¿eh? eso hacía el próximo video, ya, este, vamos con el rock, este, ¿no? peruano, los Mojarras, Triciclo Perú mucho buen tema, Triciclo Perú, con Cachuca a la cabeza, puta que Cachuca es asma, buen, el poeta, pues el poeta, Cachuca es el poeta, el loco de Cachuca este, ellos pues hacen su rock chicha, ¿no? rock chicha, son del Agustino, los Mojarras, ¿no? un barrio, no un poco bravo ese barrio, pero hacen buena música, ¿no? eso es lo importante, hacen buena música, así que vamos a tocar hoy día, ese tema, Triciclo Perú, pero lo voy a tocar más, más, un poco más lento, y al final lo voy a hacer, ¿no? un poco más lento, para, ¿no? para que vean los detalles, las cositas por ahí, porque tiene sus cositas, ¿eh? ese tema es, tiene bastante guitarra, bastante guitarra, bastante distorsión, ¿no? distorsión, a ver... más o menos empieza así, ¿eh? y 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 ¡Gracias! 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 Buen tema, que está bastante íntima. Tiene que tocarlo con cuidado. Un poquito más lento lo vamos a hacer para que lo aprendan ya. Más o menos es... Levanten acá Otra vez F F Este es un F Pero sin la cejilla Es un F Sin cejilla La primera Al aire Se le dejan al aire Ya Levanten acá Levanten acá Levanten acá Levanten acá Que me golpe La menor se va Levanten otra vez Y después otra vez Levanten otra vez Levanten Cuerde ¿No? toca el aire acá, la primera cuerda al aire ¿no? la primera ese es no, mi amor No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Nos vemos!